La historia de Hell House que hemos venido siguiendo aquí en el canal llega a su fin con la tercera película que cierra la trilogía, o así al menos se pensaba en un inicio de todo esto, porque ya sabemos que dinero es dinero y en el mundo del cine este es el que manda, y por eso con el gran éxito de Hell House y sus primeras tres películas, ya se sabe que se iniciaron las grabaciones de una precuela que explorará los orígenes de esta historia, y que se llamará Hell House LLC Origins de Carmichael Manor, pero de lo que trata esa película es harina de otro costal y no corresponde con este video, porque hoy nos enfocamos en la tercera y empezamos ya mismo. Esto es el resumen y explicación de Hell House LLC Lake of Fire The Shutter La película comienza dándonos contexto de la situación actual, lo cual sirve mucho como recuento de los hechos que han sucedido. Después de todo lo ocurrido en Hell House 1 y 2, finalmente se decidió demoler el Hotel Abaddon, pero a último momento este fue comprado por Russell Wynn. Russell Wynn es el dueño de una empresa de medios que si recuerdas fue quien creó el falso documental que es Hell House 2, y que si bien se menciona solo su nombre en esta película y hay un par de referencias más, no vemos casi nada de él hasta ahora, porque en esta tercera es un protagonista muy importante. Muy parecido a Alex de la primera película que quería realizar Hell House en el Hotel Abaddon, Russell Wynn tiene su propio show llamado Insomnia, y compró el Hotel Abaddon para precisamente realizar este show ahí. Insomnia es un show basado en Fausto, una leyenda alemana sobre una apuesta que hacen Dios con el diablo, quien cree que puede desviar al ser humano favorito de Dios, o sea Fausto, lo que significa como imaginas que el Hotel Abaddon estará ambientado en el cielo, el infierno y la tierra que hay entre medio. Después de todo ese contexto se nos cuenta algo más, ¿Recuerdas el show Morning Mysteries de la segunda película? Bueno, la presentadora de ese show fue reemplazada por una llamada Vanessa, quien junto a Louie y su camarógrafo, fueron enviados a grabar un detrás de escena completo del show Insomnia. Así que Vanessa y Louie pasarían con Russell Wynn y su equipo varios días previos a la apertura del show, y el estreno del mismo. Siendo de eso de lo que trata esta película, vemos cómo se prepara Insomnia y nos damos cuenta de un detalle importante, todo parece ocurrir igual que le pasó a Alex y el equipo de Hell House. Hay algunos detalles diferentes en esta ocasión, eso sí, Vanessa por ejemplo le entrega a cada persona del equipo de Russell Wynn una cámara personal, así que ahora hay muchas cámaras, y no una o dos como en las anteriores películas. Y otra cosa importante es que la mayoría de actores dicen haber escuchado lo que pasó en el Hotel Abaddon, pero ninguno ha visto realmente los documentales que son las anteriores películas, así que están entrando medio a ciegas aquí y solo lo hacen porque es el mejor trabajo que pueden encontrar, lo cual es bastante estúpido, o sea, literal se están metiendo en la boca del lobo porque es el malito portal del infierno. En anteriores películas se nos hace pensar que todo el mal viene y se encuentra solo dentro del hotel mismo, pero curiosamente Vanessa busca información de Abaddon y encuentra un incidente en una feria del condado donde desaparecieron algunas personas sin ninguna explicación. Detalle importante. Dije que todo en esta oportunidad pasa muy parecido al tema de Alex en Hell House 1, de hecho nunca entendemos bien cuáles son los planes de Russell Wynn hasta muy por el final, quien a pesar de cosas raras que ocurren quiera a toda costa seguir adelante con su show, que es Insomnia. Hay un momento donde Jeff, su segundo al mando, le dice que sus bancos llamaron y que quieren contactarlo, pero Russell no le da mucha importancia al asunto y ahí también Russell recibe un paquete de un padre local llamado Padre Paulis, que si bien no vemos qué contiene, Vanessa se contacta con el padre y decide entrevistarlo. En esta entrevista, el padre Paulis habla de demonios en la tierra y hace referencia a la frase Est Aperta Porta, que si recuerdas de la segunda película, el grupo de ese momento ve escrita en el hotel Abaddon y que significa la puerta está abierta. Según el padre, si la puerta estuviese abierta, literalmente se podría azotar el infierno en la tierra y que para cerrarla, en caso de estar abierta, se necesitaría de un ángel venido del mismísimo cielo. En una noche media libre, el equipo de Russell se pone a beber y estúpidamente hacen una apuesta. Jane, la chica rubia, dice que irá al sótano y besará a uno de los tétricos payasos que hay allí abajo, a cambio de que Max, otro del equipo, pague una nueva ronda de tragos para todos. Pero cuando entra al hotel sola, Jane se enfoca a sí misma sin notar que detrás de ella están los fantasmas del equipo de Hell House, todos, como sabemos, muertos e incluso otras personas que también han ido muriendo en esta saga. Y en el sótano, luego de besar a uno de los payasos, Jane ve que otro payaso se mueve y hasta se pone de pie, siendo eso suficiente para espantarla y hacer que no vuelva a trabajar al día siguiente, generando una discusión entre Russell, Jeff y Harvey, que es el productor, quienes al final quedan en que le van a pagar más para convencerla de volver. Vanessa entrevista a Max, el bromista del equipo, quien sospechan todos, le jugó una broma a Jane, pero Max asegura no haberlo hecho, aunque también cuenta que hace años Russell sufrió un accidente automovilístico, de ahí una cicatriz que tiene en su cara, y que lo más extraño es que ese accidente parece ser otra persona. La siguiente en sufrir algo parecido a lo de Jane es Isabel, la maquilladora. Ella escucha ruidos y ve a una mujer que nosotros sabemos es en realidad Sarah. Esta la trae a la habitación 2C donde Isabel es asustada e igual que Jane decide no volver al trabajo. Se hace una nueva reunión entre Russell, Jeff y Harvey con este último que le dice a Russell que deben cancelar el show. La gente de Hell House sufrió muchos incidentes parecidos que Harvey llama Red Flags y no hicieron caso y ya sabemos cómo terminó eso, pero en esta ocasión Russell asegura que van a estar bien y que deben seguir. La película muestra una serie de fotos supuestamente extraídas de las redes sociales de Isabel que ella tomó mientras trabajó en el hotel Abaddon y podemos ver que en todas ellas al fondo se ven personajes de anteriores películas que han muerto en este hotel, Mac, Tony y así otros. ¿A quién también le pasa algo parecido? Es a Vanessa que escucha ruidos y ve luces que le hacen caminar por el sector del hotel que el equipo ambientó como el cielo, donde uno de los ángeles gira la cabeza con sus ojos negros y luego en una zona oscura Vanessa ve a Jessica, la líder del grupo de la segunda película, que como vimos al final de esa cumplió el mismo rol de Sarah en la 1, de salir del hotel en forma de fantasma para atraer a más personas. Vanessa habla con Russell sobre lo que vio y aunque Louie la apoya a su camarógrafo, al final Vanessa se medio retracta de hacer todo un escándalo de esto porque dice que al ser mujer no quiere quedar como la quejona y la que no aguanta la presión del trabajo, o es problemática, porque según ella el machismo en el trabajo es muy fuerte y cualquier señal de debilidad a su parte podría costarle este y futuros trabajos. Para no quedar como problemática, Vanessa va al hotel de Russell a pedirle perdón por lo alterada que estaba cuando le contó lo que vio, pero ve la puerta abierta en la habitación de Russell y una computadora que pasa las grabaciones que hicieron los chicos de Hell House 2. Sospechoso que Russell esté viendo algo así. Harvey, el tipo de producción, hace pruebas de luces, encendiendo y apagando varias de estas, apareciendo en la habitación con él una mujer que se le acerca por detrás y le toca el rostro asustándolo. Luego Jeff escucha una conversación de Gregory, el chico que hace de Fausto en el show, con una mujer que le dice, ¿No se irán de aquí? ¿Toda tierna así? Pero luego le dice, Con una voz terrorífica y Jeff entra a la sala, pero Gregory está solo, jurando que hablaba con una chica que no se explica a dónde rayos se fue, pero por la descripción que da de ella, todo apunta a que se trataba de Sarah. La noche previo a la gran inauguración, el grupo se junta en el mismo bar que los chicos de la 2, probablemente una malísima idea y mala señal, estar en el mismo bar donde estuvieron unos que murieron directamente en el hotel. Pero en esta reunión Russell le dice a Vanessa que cambió de parecer y cree que ya no debe grabar el día de la inauguración. Puede volver al día siguiente de ese, pero no en la inauguración misma. Y se va. Vanessa lo sigue para convencerlo de cambiar de opinión y que la deje grabar el día de la inauguración, y Russell le dice algo al oído que nosotros no oímos, pero que sorprende a Vanessa. Al día siguiente, Vanessa que nunca habla directamente de lo que Russell le dijo al oído, va donde el padre Paulis a preguntarle cuál es su verdadera relación con Russell. El padre se niega a hablar de esto en cámara, pero Vanessa ordena a Louis que baje la cámara y que deje de grabar. Louis baja la cámara, pero esta sigue grabando, Vanessa es una maldita tramposa. Y entonces Vanessa le dice al padre, Bueno padre, fuera de cámaras, ¿puede responderme? Y el padre acaba contando que Russell ordenó liquidar todos sus activos financieros, la misma noche de la inauguración de Insomnia, justo a medianoche, y repartir todo ese dinero en distintas beneficencias. También Vanessa le pregunta si la puerta al infierno se abrió en el hotel Abaddon, entonces él como padre de la iglesia va a dejar que Russell haga un show donde cientos de personas van a pasar por ahí. Pero el padre solo comenta que Russell es un arma perturbada que lleva una gran carga con él. A pesar de haberle dicho al padre que la entrevista esa era fuera de cámaras, Vanessa rompe un montón de reglas éticas del periodismo y envía la noticia de que Russell liquidará todos sus activos financieros esa misma noche para darlos a beneficencia. Y la noticia incluso aparece en televisión como una gran bomba, enterándose de ello todo el equipo de Insomnia quienes se preocupan si acaso les van a pagar por su trabajo. Russell asegura que no va a liquidar lo referente a Insomnia así que pide, o más bien ordena a gritos, que todos se calmen y preparen porque abren en dos horas. El jefe de Vanessa que es entrevistado también dice que revisaron todo el material recopilado y lo que más los perturbó fueron cintas que no fueron incluidas en los documentales que se hicieron antes de este y que nosotros vimos como películas anteriores. Aquí se nos muestran estas cintas o parte de ellas, donde vemos por ejemplo una escena de la reunión en la cafetería entre Alex, Mac y el resto del equipo de Hell House donde Russell estaba sentado justo en una mesa cerca de ellos y cuando Jane de la segunda película se reúne con Molly en el bar ellas salen de ahí justo cuando Russell viene entrando. O sea, Russell todo este tiempo ha estado por ahí como que escuchando y vigilando todo de las sombras. Es muy sospechoso. Llega la hora de abrir el hotel para insomnia y Russell emocionado le da bienvenida a todo el público a esto se les da unas máscaras blancas para diferenciar a los de los artistas porque este show es de ese tipo de shows donde como espectador te puedes mover libre mientras los actores realizan la obra. Todo va bien hasta que una espectadora pega un fuerte grito y este es porque el maldito payaso del sótano apareció en la sala de vinos, una mala señal. Harvey, Jeff y otra chica en la sala de control ven que en una habitación comienza a aparecer alguien como que parpadea, parpadea la imagen y aparece y desaparece hasta que aparece y es nada más y nada menos que Andrew Tully, el maldito Andrew Tully. Russell va a dicha habitación que es la 2C y ve a Andrew Tully y Russell le pregunta ¿Quién te contrató a ti? Y Andrew Tully sonriente le dice Ah, viejo Russell, tu rol aquí está completo. Solo siéntate disfrutar de tu destino cumplirse. Entraremos todos juntos al lago de fuego. Andrew Tully aparece en medio del show y se acerca a Max y Gregory diciendo Él no hace apuestas con almas, es mucho más complicado que eso. Refirnos al cuento de Fausto donde como dije, Dios y el diablo apuestan por el alma de el buen Fausto, un pobre ser humano. Pero luego Andrew Tully dice en voz toda demoníaca Dios no está aquí. La luz se apaga y cuando vuelve, Tully está matando a Gregory y causando el pánico entre toda la gente. Todos corren a las salidas pero muy tarde gente porque esta parte aporta, malditos. La puerta está abierta como decía ese lema que estaba ahí escrito en la pared y el agujero del sátano se abre y de él salen un montón de figuras de túnicas negras que ya hemos visto antes que matan a todo aquel con quien se cruzan. Y te dije que en esta película se confirma que hubo una feria donde muchos desaparecieron lo que significa que el mal alcanza en realidad más allá del hotel. ¿Cierto? Dije eso ¿no? ¿Te recuerdas? Pues eso es precisamente lo que vemos aquí. Hay algunos noticieros afuera del Hotel Abaddon grabando la gran inauguración de Insomnia pero estos terminan viendo como gente corre desde el interior hacia afuera escapando de las figuras de túnicas negras que incluso las siguen a sus autos en un descontrol total porque como dije el mal va más allá del hotel. Vanessa es llevada al sátano donde una figura de túnica negra la apuñala frente al portal y a Andrew Tully pero ahí Andrew Tully grita ¿Quién eres tú? ¡No puedes entender esto! Y aparece Russell envuelto en una especie de luz quien pelea con Andrew Tully prendiéndose fuego en el sótano con unos efectos especiales horribles y derrumbándose todo el lugar. La siguiente escena es un noticiero informando que el hotel fue destruido por el incendio y el derrumbe que este causó. Todas las personas que estaban ahí resultaron ilesas menos Russell Wynn a quien todavía no encontraron. Jeff le dice luego a Vanessa Pensé que había muerto y Vanessa le responde En realidad lo hiciste, también yo pero Russell nos trajo de vuelta. Algunos entrevistados de este documental cuentan un detalle bastante importante En el accidente automovístico que sufrió a Russell este legalmente estuvo muerto por dos minutos antes de ser reanimado y te explico esta parte porque en esencia Russell era un ángel Cuando murió en su accidente de auto y fue reanimado volvió al más allá con la misión de acabar con el mal del hotel Abaddon. El padre Paulis en su primera entrevista que le hacen aquí dice que solo un ángel de Dios podría cerrar esa puerta de estar abierta. Así que Russell enviado por Dios imitó todo lo que Alex hizo en la primera película para asegurarse de que Andrew Tully volviese y abriese el portal para llevarlos a todos a su lago de fuego. Pero Russell lo hizo en realidad no para matar a toda la gente sino que para enfrentar a Tully vencerlo y cerrar el portal. Lo que además de cerrar esta puerta trajo a la vida a todos aquellos que fueron asesinados o heridos por las figuras de túnicas negras esa noche incluido Jeff que asegura haber muerto o Vanessa que vimos ser apuñalada en el sótano. Pero igualmente la cosa no termina ahí. Se dice que un montón de cintas de estos sucesos se encontraron en la habitación de hotel de Russell. Seguro como dije éste las estuvo estudiando para imitarlas y hacer que Andrew Tully aparezca abriendo el portal para luego él cerrarlo. Pero también se cuenta que estas cintas fueron llamadas The Abaddon Tapes o las cintas de Abaddon. Sin embargo vemos una escena donde Paul que se cortó el cuello la uno despierta en ese mismo lugar donde lo hizo pero ahora sano y salvo. Sus otros amigos aparecen y están todos bien y se alegran de estar juntos. Tanto así que deciden ir por algo de beber porque es lo que cualquiera haría después de volver de la muerte. Pero cuando tratan de salir del hotel la puerta no abre. Russell aparece y les revela la verdad. Están atrapados en el hotel o sea muertos lo que marca una gran diferencia. Con esta escena queda en claro que lo que Russell hizo salvó a las víctimas de la noche del estreno de Insomnia. Pero las víctimas anteriores del hotel como el equipo de Hell House ya están condenados y no tienen más salvación que descansar en paz caminando todos hacia un pasillo del hotel que simboliza este paso del grupo al otro lado. Ya entendemos con esto al final Russell era una especie de ángel o enviado de dios para cerrar el portal que había en el hotel Abaddon cosa que al final como vimos logró. Si bien al final vimos al equipo de Hell House siendo calmados por Russell para ir al más allá nunca se muestra qué pasa por ejemplo con el equipo de la segunda película. Mitchell, Jane, Molly, David o qué ocurrió con Diane y si todos ellos también descansarán en paz como lo hizo este grupo. Yo supongo que sí y si no aparecieron en esa última escena creo que es más por simbolizar al equipo original de Hell House el equipo que inició toda la saga porque no sé si hubiera quedado tan bien mostrar a todos 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 los que han muerto en el sostén. Pero hay algo que todavía te debo contar. Te dije al inicio del video que esta ya no va a ser solo una trilogía y habrá una película llamada Hell House Origins de Carmichael Manor que se adentrará los orígenes de todo este mal. Y si bien eso está confirmado y es súper genial al menos para mí me emociona bastante hay una duda que queda ya que por el año 2020 se hizo pública una serie que iba a ser llamada The Abaddon Tapes precisamente como se llama las cintas en contrast que se mencionan en esta película. Y si bien dicha serie nunca se terminó concretando al final como que la cancelaron o nadie más habló de ella se dice ahora que parte de lo que veríamos en esta serie se mostraría en esta nueva película Hell House Origins de Carmichael Manor así que estaré yo atento y supongo que tú también porque aún hay más historia que contar aquí y pinta para bien según yo. Con eso terminamos el video de hoy muchísimas gracias por haberlo visto si te gustó deja tu like suscríbete y activa las notificaciones sígueme en redes sociales que están en pantalla porque en ellas todos los días subo noticias trailers y toda la actualidad del cine y la serie de terror si quieres ver mis videos antes que todo el resto no olvides unirte al canal como miembro a través del botón unirse que está junto al de suscribirse y contarme en comentarios que otros resúmenes o explicaciones te gustaría ver un abrazo y te veo en la próxima ¡Gracias!